¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí, Tecnizante, en otro video más. Aquí estoy en un domicilio de una secadora que no le está calentando, una secadora de 220. Es una WIBU. La tingurita acostada porque voy a sacar la tapa. Y para sacar en esta parte lo que es la tapita y verla en los circuitos, ¿verdad? Aquí. Se pone un desarmador y saca los servidores. Y se abre la tapa, ¿sí? Se abre la tapita. Y aquí todas las cosas que pueden ser que están los sensores, están las conexiones, están las resistencias. Esta es una secadora que trabaja con 220. Y lo primero que vamos a revisar es la resistencia. Esa que ustedes pueden ver. Con un voltímetro la vamos a revisar. Ahí está. Esa es la resistencia que ustedes ven aquí. Aquí están los terminales. Los terminales. Y esto nos tiene que dar una continuidad en los dos bordes. Si no hay esa continuidad significa que la resistencia está quebrada y habría que cambiarla. Vamos a ver. En este caso tenemos aquí ya el multímetro. Vamos a analizar la parte que está allá. Y... Bueno, después vamos a... A comprobar. Una patita aquí y una acá. Ustedes pueden ver. Ahí está conectado. Ahí lo tengo el multímetro con los bornes. ¿Ves? Y no nos marca nada. Entonces significa que esa resistencia necesitamos cambiar. Entonces vamos a proceder a sacarla. Esto de aquí... Esta losa tiene un tornillo. Un tornillo aquí en medio. Y eso hay que sacarlo. Una vez sacando esto sale toda la resistencia con la base. Vamos a hacer... Bueno, amigos. Hemos sacado ya la resistencia. Sacamos el... El perno. Que estaba en la parte de la losa. Aquí en medio. Y esto sale hacia arriba. Hacia arriba. Así está. Bueno, este... Ya lo hemos sacado. Como estaba diciendo esto. Hacia arriba sale. ¿Vale? Entonces... Vamos a proceder. Aquí ya tenemos ya la... El... El repuesto. Y lo vamos a proceder. Así nos viene. Miren. Bueno, eh... Aquí está el repuesto ya nuevo. Como ustedes pueden ver. Y les voy a mostrar porque... Esto es lo que les decía yo. Que esto tiene que tener continuidad. Ahí está. ¿Sí ven? Acá. Este es el nuevo. Y el otro no tenía continuidad. Entonces... Procedamos a cambiar. Amigos, ya le instalé. Ya le instalé el perno. Pero... Para que ustedes puedan ponerle en el mismo sitio... Eh... Me recomendaría que saquen los térmicos que están al... Al... Alrededor. Aquí. Este térmico grande. Usted... El segundo térmico grande. Que está aquí abajo. Este... Ustedes lo sacan. Este... Lo aflojan para que pueda entrar... Para que pueda entrar la... La resistencia entera. Pues, ¿no? Este... Si ustedes no aflojan eso ahí... No les va a entrar esto de aquí. Porque... Va a topar con el térmico y el térmico hay que... Hay que aflojarlo. Y una vez que ya lo aflojan... Esto... Solito rueda. Entonces... Ahí está, amigos. Ya lo hemos puesto. Voy a apretar el térmico. No sé si lo puedan visualizar. Eh... Es el térmico que está aquí... El grande. Aquí no sé si... Se lo puedan visualizar. Aquí está. Lo tengo flojo. Ya lo voy a apretar. Ya lo voy a apretar. Porque ese es el que le da, pues, la... Eh... La temperatura, ¿no? Indica la temperatura y puede cortarla. Entonces... Procedamos a... A poner el térmico en su lugar. Ahora, amigos. Aquí ya tenemos este día la máquina. Tenemos ya conectada... A la red. Vamos a probar en este momento. Y... Le ponemos inicio. 9. Ahí está calentando. 9. Ahí está calentando. Efectivamente, amigos. Está calentando. Ya se... Ya se percibe el olorcito. Está listo. Paramos. Comprobamos. 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 Y efectivamente, amigos. Esto ya está funcionando. Está calentando. Entonces, parece que... Esa ha sido el daño. El daño ha sido esta resistencia. Como ustedes pueden ver. Aquí está quebrada, eh. Por eso es que no calentaba. Bueno, amigos. Hemos concluido con este trabajo. Ha sido sencillo. Pero para que ustedes vean. Que es fácil de cambiar. ¿Verdad? Entonces... Tengan sentido. En otro video concluido. Nos vemos en otro video.